Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital De Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital De Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Por temporada electoral Guamantla TV renueva su programación De lunes a viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche Por el canal 9 de Cablecom Presentan Enrique Salas y Birna Mendieta Las noticias de Guamantla y Tlaxcala Guamantla TV Tu espacio informativo Siempre marcando la diferencia Guamantla ORG Prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará el próximo 15 de mayo Mantente al tanto de nuestra programación Para conocer más detalles Radio informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Buenas tardes Buenas tardes amigas y amigos que están con nosotros En Informativo Guamantla TV Una disculpa le ofrecemos Pero pues estos tres minutos Que no cumplimos Se debe a que estamos Estaba En espera De una información oficial Que habría de Darnos La oficina de Comunicación social Y prensa De la presidencia municipal Pero No No se dio Si nos enviaron el correo Bueno yo solicité que por correo Nos enviaran la información Primero se los leo Y luego les digo de que se trata El correo dice Por este medio Le envió un cordial saludo Al tiempo que le comento Que se está recabando Toda la información necesaria Con respecto a los acontecimientos Ocurridos la tarde Del 28 de abril del presente En los cuales se vio implicado El subdirector de seguridad pública Municipal Y elementos de la policía estatal Sin más por el momento Quedó a sus órdenes El titular de comunicación ¿Qué fue lo que pasó? Pues versiones Vulgarmente nosotros decimos Callejeras Porque La oficina Encargada De dar la información Oficial obviamente Está recabando Dice Toda la información Necesaria Esto que señala aquí De que se vio implicado Los hechos O los acontecimientos En los que se vio implicado El subdirector de seguridad pública Y elementos de la policía estatal Déjenme comentarle Que la policía estatal Se limitó a cumplir Con su obligación ¿Qué pasó? Pues que en un evento cívico Los elementos de la policía Del estado Detectan a una persona De civil Con un arma de fuego Obviamente Obviamente Lo requieren Le piden Que se identifique Yo quiero pensar Que dijo Soy el subjefe De la policía Bueno Sí Pero Para que usted cargue Un arma Debe tener licencia Obviamente Pues no lo demostró El caso es que Se lo llevaron Detenido ¿Sí? Al subdirector De la policía O como ellos quieren Que se diga Al subdirector De seguridad pública Tránsito municipal Y protección civil Se lo llevó La policía estatal Detenido Y lo puso A disposición De la Procuraduría General De la República Por portación De arma De fuego Y usted Como yo Nos preguntamos ¿Cómo? Pues si es El subjefe De la policía Es el segundo Pues resulta Que este señor Otra vez voy Con versiones Callejeras No hay Nada oficial Ya leí el correo Que me envió Comunicación social Hace unos momentos Hace apenas unos minutos No hay El titular De la corporación Bueno Pues yo le marqué A su teléfono celular Pues porque Tengo la obligación De tratar De llevarle a usted La versión oficial Pero pues me manda Busón Obviamente Como está identificado Mi número Pues me manda Busón Y no nos va A contestar Seguramente Bueno Ya no lo voy A intentar ¿Para qué? No nos van A querer decir ¿Por qué? Pues porque Desde que este señor Fue designado Subdirector Lo dejamos así Subdirector De la policía Fue Pues fue algo ¿Cómo le dijera? Algo Indebido Fue algo Indebido Porque No tiene el perfil Y tan no tiene el perfil Que fíjese No le gusta Uniformarse El señor Nos cuentan Que Pues nunca se ha uniformado Siempre anda De civil Contrario A lo que debe ser Usted aquí Ha visto Cuando Hemos invitado Desde antes De De ese cambio En donde Pues no duró mucho El titular Y se fue Y luego Nombran A Javier Durán Y viene Pues andan Uniformados Son Son policías Son policías Municipales No son agentes Del servicio Secreto Ni policías Ministeriales Hasta estos En algunos casos Traen Identificación De policías Ministeriales No uniforme Aunque los hay También que sí Bueno Pero este señor Pues siente Que como que se rebaja Yo quiero pensar No lo ha dicho No lo ha dicho Ni lo va a decir Porque Cuando vino El titular Javier Durán La semana pasada Que vino Perdón El lunes Que vino A Pues a no poder Contestarnos Las inquietudes Sobre La actitud De los malos Policías Que siguen Trabajando ahí Y bueno Aquí está otro El subdirector La instrucción Fue Y me lo corroboró Hace unos minutos El titular De comunicación social Las instrucciones Del presidente Municipal Fueron En el sentido De que se presentaran Aquí los dos Director Y subdirector Pero el subdirector No quiso venir No quiso venir Y no vino Fíjese Desobedeciendo Las instrucciones De su jefe El presidente Municipal El señor Dijo No voy Y no vino Bueno Pues así No se quiere uniformar Entonces Si anda de civil Ah y otra cosa No quiere utilizar patrulla No Que vergüenza Andar en una patrulla Debe decir Anda en un vehículo De su propiedad Un vehículo particular Vea que irregularidades Se dan En Guamantla Y vamos a pensar Que no lo supieran Pero en este momento Ya lo sabe La autoridad superior Lo sabe el presidente Municipal Lo saben los integrantes Del Cabildo Van a poner remedio O Lo van a perdonar Como han hecho Con el resto De los malos policías Fíjese Que espectáculo El subdirector De la policía Es arrestado Es detenido Por la policía estatal Y puesto A disposición De la Procuraduría General De la República Por portación De arma de fuego Único Único Inusitado ¿En dónde? En Guamantla ¿Por qué? Por el desorden Por la anarquía Por la indisciplina Por la falta De vocación ¿Qué hace este señor En la policía? Si le da vergüenza Ponerse el uniforme Ahora Podría ser otra cosa Que resultaría Más grave Lo otro sería Más grave Que o no ha hecho O no pasó El examen De confianza Y a quienes No lo hacen O a quienes No lo pasan No les autorizan Andar armados Cuando usted ve A un policía En la calle Que no trae Bueno Con excepción De cuando se las quitaron Por el relajito Que hicieron Pero ya en situación Normal Si un policía En la calle Usted lo ve Y no trae Su arma De cargo Porque no puede Traer la pistola O el rifle Que quiera Ni mucho menos Una escopeta No, no Debe traer Armas de cargo Si cada policía Tiene un arma Y está registrada Y está matriculada Etcétera Bueno Si usted ve Uno que no la tiene Es porque no pasó El examen De confianza O no lo ha hecho Así es Ahora ¿Qué Será posible Que este señor Subdirector No haya hecho O no haya pasado El examen De confianza Y por eso No tenga arma De cargo Y por eso Traía un arma Podría ser De su propiedad O la tomó Del armamento De la policía Cualquiera De todas Las versiones Que nos obligan A pensar Son irregularidades Que no se deben Permitir Y si se permite Que un policía Un oficial Sin rango Sin mando Golpea a alguien Lo filmen Lo pasen Hasta en una sesión De cabildo Luego a un comandante Y no les hacen nada Pues vamos a pensar Que el subdirector Tampoco ¿Verdad? ¿Usted cree que ayer Que esto ocurrió A mediodía Debe haber sido O en la mañana A 24 horas O a más de 24 horas No tengan Idea Oficialmente De lo que pasó ¿Cómo fue que salió? Porque sabemos Que salió En libertad ¿Cómo fue? ¿Bajo fianza? ¿O lo ayudaron? ¿Qué fue lo que pasó? Curiosamente Ningún medio impreso Trae la información Y estas son notas Que causan impacto Porque Si detienen a alguien Con un arma de fuego Y no tiene licencia Para usarla Además de que son Puestos a disposición Del gobierno federal A través de la Procuraduría General de la República Pues son noticia Pero yo busqué En los medios impresos Y no No está No está la noticia Si sabemos Que Que nunca ha querido Ponerse el uniforme Que usa Su vehículo particular Para trabajar Y ahora sabemos Que anda armado Sin licencia Este recado Que no fue Información Que nos mandan De Los acontecimientos Dice aquí En los cuales Se vio implicado El subdirector Y elementos De la policía estatal Pues los elementos De la policía estatal No se vieron implicados El implicado Es él Los elementos De la policía estatal Cumplieron con su deber Ven a un civil Conarme Pues lo detienen Si él se hubiera Si él se hubiera identificado Y hubiera comprobado Que tiene licencia Para portar el arma Que ahí es donde Entraría la duda De por qué De civil Qué tipo de arma Si es de él Como el vehículo O es Qué tal si está a cargo De otro elemento De la policía Hay muchas cosas Que tienen que aclarar Bueno Si les importa Que usted Este enterado De lo que ocurre Si no Pues nos pueden dar Largas Y llegar La toma de posesión De la nueva administración Y pues no sabremos Qué pasó Bueno Más bien No sabremos Cómo se resolvió Porque qué pasó Si lo sabemos Y de lo que Hay certeza Aun cuando no es Información oficial No la vamos a tener Pero de lo que Sí hay certeza Es que a este señor Le da vergüenza Ponerse el uniforme De subdirector De la policía Y no se lo pone Le da vergüenza Andar en una patrulla Y anda en su vehículo Particular Y conste que Aquí no nos puede decir Que lo usa en horas Francas Porque El director Y el subdirector No No disponen de A menos que les den vacaciones No No disponen de tiempo libre Siempre van a estar Aun cuando Vayan a descansar Siempre van a estar Al frente De esa responsabilidad Bueno Así se dice Pero vea Qué responsabilidad Por el horario En que dicen Que ocurrió esto O que pudo haber ocurrido Una persona Ayer Bueno esto ya es coincidencia O coincide Una persona nos comentó Que salía de un estacionamiento En la calle Reforma Y pues Como todos los vehículos Que salen Allí hay dos En esa calle Se forma Hay dos estacionamientos Cuando usted sale De un estacionamiento Pues tiene que salir Con cuidado Pero además Los vehículos estacionados No le dejan ver Bueno pues que salía Y venía Más o menos Le daba tiempo Esta persona A salir Pero venía una patrulla A la 015 No estoy seguro Si me dijo 015 O 025 Pero una camioneta Venía con mucha velocidad No, no con sirena Ni con las luces Siquiera No A mucha velocidad Con un civil A un lado del conductor Y usted cree Que le dio el paso Al vehículo Que iba saliendo No Casi Se le echa encima Irían a avisar Irían Muy Nerviosos Porque vieron La escena Y no podían intervenir Todas estas Elucubraciones Porque no hay Información oficial Tan sencillo Que era decir Pasó esto Y como el señor No se quiere ni informar Ya fue dado de baja Y como el señor No acata Las instrucciones De su jefe Que es el presidente municipal Fue suspendido Tan sencillo Pero bueno Eso en un Régimen municipal A donde se respeta El orden A donde todos Los colaboradores Apoyan al presidente Municipal Y hacen que esto Funcione Aquí Cuando Pues lo que buscan Es colocar Algunos Colocarse En la próxima Administración Pues que van a estar Pensando En poner orden O en tratar De ayudar A que haya orden No No, no, no Hay que ver Que nos toca En la siguiente Administración A ver como nos colgamos De De quién Para Para quedar Qué triste Qué lamentable Ojalá y podamos Bueno, la intención Nuestra Es completa Ojalá y podamos Platicar con todos Los candidatos A la presidencia Municipal Y no se expongan Su opinión Respecto A todos Estos hechos Que se han venido Dando aquí En Huamantla Con quien Debiéramos Tener Toda la confianza Toda Absolutamente Toda la credibilidad En sus acciones Los elementos De la policía No es así Yo dije Y lo dije Varias veces Sentí Cuando Platicamos La primera vez Que Javier Durán Es un Bueno y sigo Pensando Es un policía Es un buen Policía Está adscrito A la policía Del estado Y está Haga de cuenta Que prestado Comisionado Aquí Es un buen Policía Pero No sé Con qué Se ha encontrado Qué tipo De organización Hay al interior De la policía Municipal Que ni el Presidente Municipal Ni él Puede Con esto ¿Qué Es El próximo O la próxima Presidenta Municipal O presidente Va a Tener una lucha No sé Bueno También No sé Hasta dónde Haya decisión O no Porque si hay decisión Aquí se acaba Esto y inicia otra cosa Y se acabó Pero la herencia La herencia En lo que está pasando Está muy grave Muy grave Para la próxima Administración Y pues nos vamos a quedar Con la duda A excepción De que sigamos teniendo Los vamos a Vamos a seguir teniendo datos Pero no No oficiales No oficiales Porque Quien nos lo debe dar Está recabando Dice Toda la información Necesaria Yo creo que Para el lunes Y la Bueno A lo mejor Se la dan A los medios Antes Y usted y yo Nos vamos a ver Hasta el lunes Pero No le hace Que no nos la den Primero a nosotros Que la den Que den a conocer A todos los medios Por qué pasó Lo que pasó Por qué permiten Que pase Lo que pasó Y qué remedio Le van a poner A ello Vamos a una pausa Y continuamos Por temporada electoral Huamantla TV Renueva su programación De lunes a viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche Por el canal 9 De Cablecom Presentan Enrique Salas Y Birna Mendieta Las noticias de Huamantla Y Tlaxcala Huamantla TV Tu espacio informativo Siempre marcando La diferencia Huamantla ORG Prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará El próximo 15 de mayo Mantente al tanto De nuestra programación Para conocer Más detalles En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú Del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El convite Un festejo El paladar Radio informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Huamantla Punto Org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual Radio informativo Huamantla presenta Las noticias de Huamantla Sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter Arroba Huamantla Y en Facebook Huamantla Impreso La radio hablada De Huamantla Bien, debo comentarles Ya lo hemos dicho Y usted lo sabe Nosotros no En este programa De lunes, miércoles y viernes No podemos hacer noticias Por el horario Y por muchas cosas Entonces las comentamos El día de ayer Se dio Se giró Un comunicado de prensa Que usted ya debe haber visto Al entrar al portal Huamantla.org De quien es candidato Del PRI A la presidencia municipal De Huamantla Y pues Aquí Jorge Sánchez Jasso En este boletín Que fue enviado A todos los medios De comunicación O por lo menos A la mayor parte De medios de comunicación De el estado Aclara algo Que ya había aclarado Ya hace tiempo Había hecho esta aclaración Él fue tesorero De el ayuntamiento De un ayuntamiento En San Pablo A Petatitlán Y después de que culminó El órgano Superior de fiscalización Se hizo como siempre Hace las auditorías Y aparentemente Había encontrado Alguna falla Esta después Se aclaró No lo era Pero pues Hubo quien aprovechó eso Que fue hace muchos años Bueno, varios años No muchos Hace varios años Para que cuando Él iniciaba Los trabajos Que todo mundo Que quiere Que aspira A una candidatura Pues aprovecharlos Para Para exhibirlo Él ya Lo sabía Hoy junto Con el comunicado Envía Copia de los documentos O un fragmento De los documentos En donde el órgano Precisamente El órgano De fiscalización Superior Del Congreso Del Estado Lo exenta De ningún problema Pero bueno Como se vuelve A repetir Este Este Señalamiento Dice él De los contrincantes Políticos Pues lo vuelve A exhibir En el portal Nuestro Guamantla.org Desde ayer Está Ya que fue el primer Medio Que lo Que lo dio a conocer Y ahí Usted lo puede leer Todo Yo solamente Lo que Lo que quiero agregar A esto Pues es que Es desafortunadamente Es lo normal Estamos acostumbrados A esto A que Quien aspira A un cargo De elección popular Y si es para La presidencia Municipal De cualquier lugar Pues peor Pues es víctima De todos los ataques Habidos Y por haber Que Un aspirante A Una candidatura Como En este caso Lo es Para la presidencia Municipal Pues debe estar Preparado Para todo Y que bueno Que lo están Acusando O que lo han Acusado De algo Que puede Probar Que ya probó Desde antes Que no es cierto Pero Él Como candidato Del PRI Y el candidato Del partido De la revolución Democrática Y todos Los candidatos Están sujetos A eso ¿Por qué? Pues porque Así estamos Acostumbrados Hay dos cosas Que no fallan En los Cambios Electorales Uno es Con todo En contra Del que va a salir Bueno y si da motivos Imagínense Peor Pero aunque no nos dé Con todo En contra Del que va a salir Yo no Conozco No he visto Un caso De reconocimiento A un presidente Municipal Ni siquiera Un gobernador De Tlaxcala Cuando ya hay Presidente electo O gobernador electo Un reconocimiento Ni siquiera De su partido Incluso En las campañas Los mismos El mismo candidato Hablemos de Presidencia Municipal Primero El mismo candidato O candidata Como sea De el mismo Partido En el poder Hace señalamientos O por lo menos Dice Yo si voy a hacer Yo si voy A cambiar Si hablamos Del candidato A gobernador También Debemos entender Lo que quieren decir Pero Como lo dicen Siendo Del mismo Partido Yo no veo Como justificar Es decir Vamos A hacer Crecer A Tlaxcala A ver ¿No creció En estos Cinco años Y meses? Si dijera Vamos a hacer Crecer Más A Tlaxcala Ah bueno Ahí ya cambia Pero es que esto es normal Completamente normal El que llega Llega A ofrecer Cambios El cambio De ahí Lo importante Lo interesante En que la empresa Guamantla.org En esta ocasión Está invitando Ya invitó A los ocho candidatos A la presidencia municipal Pero no un debate Porque los debates Bueno ya vimos El de los candidatos Al gobierno del estado Pues no son debate No fue debate Y además No es interesante El debate Lo importante Es que usted Si está atento Si a usted le interesa Y los quiere escuchar Pues va a saber Que responden En el caso Del Del coloquio Sobre plataformas Políticas Que organiza Guamantla.org Usted va a escuchar La respuesta De los candidatos A preguntas Que usted haría Porque las preguntas Que se elaboran Para ellos Son las que La población Quiere que se les pregunte Y van a responder Y no va a haber Este Réplica Ni decir No Yo mejor lo hago así No No va a ser La misma pregunta Van a ser Distintas preguntas Para cada participante O sea No se va A Duplicar Una pregunta Ni mucho menos A triplicar Van a ser preguntas Llamémosle Individuales Porque la idea De Guamantla.org A través de este Coloquio Es que usted Conozca Cómo responde Cada candidato Y no tiene que ser Cien preguntas ¿Para qué? Con una bastaría Pero En este caso Habrán de ser Alrededor de tres Preguntas Cada uno O O más Dependiendo Van a tener Un tiempo límite Pero si no Lo utilizan Porque también puede ser Que algunos se pasen Bueno no se van a poder pasar Pero es que Pretendan pasarse O algunos que Que utilicen menos En fin Pero no es la idea De enfrentarlos Ni siquiera De que lleguen Solos a decir Yo voy a hacer El cambio Yo voy a Traer escuelas Yo voy a traer Más fábricas Yo voy a dar empleo No, no, no Eso es lo que escuchamos En cada proceso Electoral En el nivel Que sea Bueno En las Campañas De los candidatos A diputados Locales Y federales También Pero bueno Estamos Con los candidatos A diputados Locales Escuchamos Que van a hacer Obras Que van a Mejorar El Paso De tal Comunidad O sea Pucus Dicen Me preocupa La ley Fulana Porque no se Aplica O porque Adolece De No Casi todos No digo que todos Casi todos Los candidatos A diputados Ofrecen Obras No Esa no es Esa no es Su labor Entonces Para que Usted quiere Para que va a haber Un programa En donde se va a parar Un candidato Como fue el de los El famoso debate De los candidatos Al gobierno Y como va a ser el segundo En donde Va a tener un tiempo X para hablar De Para proponer Que No No, no, no Aquí Aquí se le quiere servir A usted A los Todo al público Que está con Huamantla.org A través de sus Distintos programas Aquí usted va a escuchar De los candidatos La respuesta A preguntas Que usted haría Preguntas sencillas Pero que van a reflejar El trabajo No La intención No El conocimiento De cada candidato Para tratar De resolver O a lo mejor En alguna pregunta Porque las hay Dice No, así está bien Me parece que está bien así Por esto y por lo otro Bueno ¿Qué diferencia hay? Pues toda Aquí no nos van a venir A proponer Pues eso es lo de menos Cualquiera propone Lo que sea Y más quienes Tienen Los hay Igual que Conozca El gobierno El estado Saben Algunos saben Que tienen Escasas posibilidades De triunfo Pues prometen más No No, promesas no Aquí usted va A poder escuchar Y ver La expresión De los candidatos Con respuestas Respuestas A preguntas Sencillas Pero no es un examen Tampoco Es un examen De matemáticas Ni mucho menos ¿No? No Preguntas sencillas Preguntas Que cualquier Aspirante A administrar Un municipio Debe conocer Digo debe No conocer Debe saber Cómo responder Y usted En la comodidad De su hogar O En su trabajo En donde Nos pueda ver Y escuchar A través De las Formas En que más adelante Habrá de decirle Obviamente en el portal Momentla.org Pero si hay más formas Usted las va a conocer Pues usted Los va a Observar Los va a escuchar Y no va a ver Quién ganó Porque no se trata De quién ganó Se trata De que ustedes Conozcan La capacidad O el conocimiento Para el asunto Que le corresponda A cada uno De los aspirantes Ahí hay una diferencia Muy grande Y es en beneficio De los ciudadanos En edad de votar Obviamente Si no No sean ciudadanos Pero del público En general Porque también Puede haber Un joven Menor de edad No va a votar Pero quiere conocer Tiene derecho A conocer Cómo piensa Un candidato A la presidencia Municipal O a la diputación Local Esta es la tarea Esto es lo importante De Guamantla.org Con este coloquio De plataformas políticas Que se realizará El 15 De mayo Ya Tendrán ustedes Muy oportunamente Todos los detalles De horario Aparte Del portal Guamantla.org En donde podrán Ver Escuchar Este ejercicio Y este sí Es un ejercicio Democrático Entre El auditorio Y los aspirantes Bueno Ayer Antier Perdón Antier les comentaba Que hay candidatos Que están informando De lo que hacen Candidatos Al gobierno del estado Y hay candidatos Que no No informan Lo que hacen Pues es imposible Andar detrás De los ocho candidatos No todos Dan itinerario Si acaso son Tres Los que dan itinerario Pero bueno Hay Partes De sus informaciones Que son destacadas Por ejemplo El equipo De comunicación Del pan De Adriana Dávila Nos hace saber Que el presidente Nacional De ese partido Ricardo Anaya Aseguró En Apisaco Que su partido Tendrá por primera vez Una gobernadora Y afirmó Y afirmó Que será Adriana Dávila En la comunidad Cerrito de Guadalupe Del municipio De Apisaco El dirigente Nacional Panista Ofreció todo El apoyo Del comité Nacional Para que Adriana Dávila Se convierta En la gobernadora Del cambio Dijo Dijo que es Honesta Transparente Capaz Decidida Y humana Creemos Dijo En el proyecto De Adriana Me da gusto Estar con ustedes Y en el municipio En donde nació Nuestra candidata El primer corte De cómo van Las campañas Les digo Y les adelanto Que aquí Está la próxima Gobernadora Del estado De Tlaxcala Adriana Dávila Pues encabeza Las preferencias ¿Por qué dijo esto? Porque hemos escuchado Lo mismo De otros dos candidatos Incluso La candidata Del PRD Dio a conocer Una encuesta En donde Ya ganó Si Es una encuestadora Tal vez De prestigio Pero Pues han fallado Han fallado De por sí Las encuestas Y es un contraste Del cielo a la tierra Con La última La última encuesta Dada a conocer Por uno de los medios Ya lo habíamos comentado Aquí con ustedes Uno de los medios De comunicación Más serios Más antiguos Con más credibilidad Con más lectores Y ahora también En internet En el país Que es El Universal El Universal Estos ejercicios Los hace Con cierta frecuencia Cuando hay procesos Electorales Y no en Tlaxcala En donde se van a dar Las elecciones Y en el caso De Tlaxcala Apenas Se conoció Por eso Es lo que dice El dirigente Nacional del PAN Se conoció Que muy cerca Tres Pero encabeza Las preferencias En esta encuesta Del Universal Adriana Dávila Seguida Por Marco Mena Y por Lorena Collar Con muy poca diferencia Pero va a la cabeza En esta encuesta Del Universal Ahora bien Vale la pena Analizar Quien hace las encuestas O por qué Una cosa es Que Guamantla.org Haga su encuesta Sobre Los candidatos A presidencias municipales Por ejemplo Que la tiene Y están votando Las personas Que están Mirando El Guamantla.org La otra Situación Es que Un candidato Una candidata Pague A una empresa Encuestadora Para que le haga Una encuesta Ahí ya hay diferencia En el caso Del Universal Es semejante Al de Guamantla.org El Universal Hace una encuesta Porque Pues Le parece Que es importante Para su prestigio Y para Crecimiento De credibilidad El que Acierte Y entonces Nos da a conocer Las encuestas Con resultados Más reales Claro No le preguntaron A todos los Electores de Tlaxcala Porque entonces Serían las elecciones Hacen un muestreo Y en ese muestreo Como oficialmente Está aceptado Adriana Dávila Encabezó Hasta ese momento Encabezó Las preferencias Y repito Con poca diferencia Marco Mena Y luego Lorena Cuellar Por eso Es que Ayer en Apisaco El líder De Del partido Acción Nacional Pues está Diciendo Que ella Habrá de ser La próxima Gobernadora Tenemos Para comentarles A ustedes También La Agenda Pues ya Son tres puntos Los que Anuncia El partido Revolucionario Institucional O la coalición Que lleva Como candidato A Marco Mena A las once Estuvo En una reunión Pública En Españita A las En este momento Está Realizándose Una reunión Pública En Tecopilco Y a las Tres de la tarde Con veinte minutos Va a tener Una reunión Pública En Shaltocan Esta es La Información Que nos Envía El equipo De campaña Perdón El equipo De comunicación De Marco Mena Y Por su parte Lorena Cuellas También Envía Información Bueno Su equipo De comunicación También Envía Un boletín Cada uno Lo hace Como Como piensa Que le sale mejor Y utilizan Distintas Formas De envío Entonces En algunos Por ejemplo Este Acaba De llegar Y Aunque no es No es Nuevo Pero acaba De llegar Y tenemos Que descargarlo Para luego Poder leerlo Y en resumen Podríamos decirle A usted Que en el caso De la candidata Del partido De la revolución Democrática A la Gobernatura Del estado En su Boletín Se refiere A lo que Ocurrió En Tlaxco Estuvo en Tlaxco Y Pues ahí Dice Su comunicado Que cientos De personas Le dieron Un Recibimiento Porque Reconocen Su labor Social Y dice Que la La labor Social Que realiza Los conocedores De ese lugar Dicen Que hace Más De 30 Años Que ella Viene Realizando Estas Labores Por lo que Con júbilo Los Cientos De pobladores De Tlaxco Recibieron A la Candidata Y Ellos Aseguran Que habrá Un grito Mágico A favor De su Proyecto El próximo Cinco De junio ¿Por qué? Un grito Mágico Porque es Pueblo Mágico Tlaxco Pero pues es Forma De Cada Equipo De Comunicación De Llegar O Querer O Tratar De Llegar A A Los Electores Aquí Lo que Podríamos Destacar Es que Dice El Comunicado Que Necesitamos Empleos Pero bien Pagados Para los Jóvenes Para las Personas Mayores De 40 Años Y Para los Adultos Mayores Que Quieran Trabajar Así Como Para las Personas Que Presentan Alguna Discapacidad Todos Todos Necesitamos Oportunidades Y Estamos Preocupados Por Generarlas Dijo Lorena Cuellar A Las Mujeres Reunidas En El Segundo Pueblo Mágico Les Agradeció La Infinidad De Muestras De Cariño Y Les Expresó Que Ella Es Una Mujer Común Y Corriente Es Hermana Es Madre De Familia Y Es Abuela Y Bueno Sobre Todo Dice Que Tiene Amor Por Tascala Ya Que Desde Los 17 Años Ha Entregado Su Vida Al Servicio Y A La labor Social Soy Dijo Como Muchas Otras Personas Que Saben Que Para Salir Adelante Se Necesita Tener Las Ganas De Ayudarse Mutuamente Pues Son Son Los Tres Candidatos Que Casi A Diario Envían Información A Todos Los Medios Y Que Podemos Platicar Tal Vez Usted Ya Leyó Textualmente O Escuchó Textualmente El Comunicado Nosotros Pensamos Que Pues Leer Una Parte E Interpretar O Tratar De Interpretar Lo Que Nos Quieren Decir Pues Es Es Suficiente Tenemos Que Recordarle Que Ya La Semana Que Entra Se Inician O Dan Inicio Las Campañas Abiertas Para Los Candidatos A Las Presidencias Municipales De Los 60 De Las 60 Jurisdicciones En El Estado Y De Los Candidatos A Diputados Al Congreso De El Estado Esto Nos va A Permitir Independientemente De Lo Que Le Hemos Platicado A usted Del Coloquio Nos Va A Permitir Desde Luego Pues Poder Platicar Con Quienes Acepten Venir A Platicar Aquí A Informativo Huamantla TV Sobre Los Aspectos Más Interesantes De Huamantla Lo Que Piensen En Sus Campañas O Para Sus Campañas Ahí Si Vamos Seguramente Escuchar Propuestas También Porque No Y Usted Va Junto Con Lo Que Vea Y Lo Que Escuche En El Coloquio Usted Va A Tener La Posibilidad De Definir Por Quién Vota O Si No Quiere Votar Si Le Parece Que No Porque Hay Versiones De Muchas Personas Que No Quieren Votar Yo Diría Que Valdría La Pena Escucharlos Van A Ser Diferentes Modalidades De Forma Escucharlos No Es Lo Mismo Un Meeting Una Reunión Pública Unas Respuestas Aquí A Ustedes Hay Forma De Conocer Y De Seguramente De Decidir Si Usted Va a Votar Por El Candidato De De Cual Partido Que Eso Es Finalmente Lo Importante Que Ojalá Y Esto Pues Crezca Y No Como Hasta El Momento Vaya Disminuyendo El Número De Electores Que Salen A Emitir Su Sufragio En Cada Proceso Electoral Porque No Legitima En el Caso Que Nos Ocupa A Una Administración Y Luego También Por eso No Hay Interés De La Administración Ni Votaron Por M Yo Creo Que Es Importante Que Si Usted Va Votar Vaya A hacerlo Que Todos Podamos Ir A Votar Y Que A Quien Gane Le Podamos Exigir Porque Votamos Por Él No Es Lo Mismo Una Administración Municipal Que Tome 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 Posición Porque Así Lo Manda La Ley Y Tuvo El 30% De Votación De Los Electores Que Es Triste A Que Tenga Un 60% No Ahí Ya Hay Una Obligación De Imposible De Abandonar Porque La Mayor De Los Electores Se Inclinaron Por Un Partido O Por Una Persona Que También Se Dice Ahora Así Es Mejor Total Lo Importante Es Primero Que Conozcamos A Los Candidatos En Forma Abierta Muchos De Ustedes Ya Platicaron Con Ellos Porque Ellos Hacen Sus Reuniones Aun Cuando Digan Que No Se Puede Las Reuniones Privadas Las Pueden Hacer Las Han Hecho Más Bien No Las Pueden Hacer Pero Ya En Campaña Va A Ser Diferente Y Sobre Todo Aquí Lo Hay Opción Diferente Una Opción Que Por Primera Vez Se Va A Dar Para Que Usted Conozca Cómo Piensa Cada Uno De Los Candidatos Y Antes De Irnos Nada Más Vamos A Hablar Mal Del Subdirector De La Policía Y De Esa Lentitud Para Obtener Los Datos De Por Que Salió Si Está Bajo Fianza Si Lo Ayudaron Para Que No Pase Nada Si Ya Se Va A Uniformar O Si Prefiere Mejor No Ser Subdirector De La Policía Porque Es Vergonzoso Si Lo Regresen A La Dirección Jurídica No Sabemos Pero También Hay Algo Positivo Que Hay Que Decir De Parte De La Autoridad Aunque Es La Comisaría De Seguridad Pública Tránsito Y Protección Civil Quien Lo Hace Tiempo Se Criticó Mucho Esto Del Uno Por Uno Que Decían Que Nosotros No Ibamos A Respetarlo Y Se Equivocaron Quienes Dijeron Eso Porque Si Hay uno Que Otro Que Que Se Lo Lo Que Hasta Las Patrullas No Son Muy Respetuosas Que Digamos Los Conductores De Las Patrullas Ya estoy Como Los Policías Que Dicen Un carro Sospechoso Serán Los Ocupantes De Un carro En Actitud Sospechosa Bueno Aquí No Son Las Patrullas Son Los Conductores Las Patrullas Hay Quienes No Respetan Nada Pero La Gran Mayor Si Y Seguramente Pero Hemos visto Personalmente Hemos visto Que En Esquinas En Cruceros Muy Apartados Y En El Centro Están Colocando Nuevas Láminas Con El Uno Por Uno Esto Es Loable Esto Hay que Reconocerlo Habrá De Evitar En La Medida Del Cumplimiento De Los Conductores Habrá De Evitar Accidentes Esto Es Importante Es Bueno Que Lo Estén Haciendo Y Hay Que Destacarlo Muchas Gracias Por Habernos Acompañado En Este Viernes Y El Lunes Si no Cambian Las Cosas Vamos A Tener Aquí La Presencia De Un Presbítero Que Conoce Mucho De Jóvenes De La Juventud Nos Va A Platicar Sobre La Juventud Y Estamos Invitando También A Un Periodista Pero No Para Que Venga A Analizar Nada Sino Para Que Nos Venga A Platicar Cómo Ve Cómo Ve Las Cosas En Materia De Seguridad Pública En Tlaxcala Porque A un Periodista Que No Es De Guamantla.org Porque Es Un Periodista Que Tiene Todos Los Años Del Mundo Se Dice Como Reportero Policiaco Eficiente Muy Eficiente Y Conocedor En La Materia Ojalá Y Pueda Claro Siempre Está Ocupado Le gusta Mucho Su Trabajo Pero Ojalá Y pueda Porque Será Muy Interesante Escuchar Lo que Nos Diga De Cómo Ve Lo De Hoy Cómo Vio Cuando Empezó Hace Muchísimos Muchísimos Años La Seguridad O La Inseguridad Pública Tlaxcala Gracias Y Hasta Lunes Próximo Radio Informativo Guamantla Presenta Las Noticias De Guamantla Sin Censuras Ni Ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos En www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impresor La Radio Hablada De Guamantla Radio Informativo Guamantla La Radio Hablada Del Pueblo Mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A Través De La Frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea Telefónica 241 137 26 97 Una nueva Alternativa En Radio Virtual